Yo creo que sí No Que sí Patético level 1 Tío Blizzard me quiere weán Me ha faltado Overwatch Quiero mi Overwatch ahora Y bueno que ahora en julio se viene Se viene la actualización con El prólogo de la campaña weán Hermosa esa mea ¿Viene la actualización con campaña? Si con campaña ¿Puedes jugar con Rattano o no? Juego una nomás No tienes suficientes minerales ¿Qué tal? Compuso porque me cambió Las teclas rápidas Ah Entonces no sé cómo conseguir weas Pero no lo puedes conseguir ¿Ah? No lo vas a hacer, solo la cambiaste No, me dio paja hacer esa wea Pues si es fácil Pero solo la paja puede más No se me ha chapters Tengo que probar el modo del conte wea ¿Quien es que probar el modo del conte? No la he jugado solo, imagínate conmigo plaza una vez No tienes suficientes minerales ¿Quién no tiene minerales? ¿Qué va a pasar? Déjame construir Se subleva el computador No tienes suficientes minerales Subleva el computador y no me deja construir Staphyr Este mapa culioso es re gigante, wow while the down one level No, estas no tengo que perderlo Mi vida por Ayur. Mi vida por Ayur. Mi vida por Ayur. Mi vida por Ayur. Debes construir pilones adicionales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. La justicia ha llegado. Energía insuficiente. No tienes suficientes minerales. Debes construir pilones adicionales en sintonía. Reforzando la tensiónica. Debes no tienes pilones adicionales. El honor me guía. Por Aortanis. La base está siendo atacada. Será tu voluntad. Casado de Templari. Dirígenes. Debes construir pilones adicionales. El honor me guía. El honor me guía. Lo que se ha establecido. Por Aortanis. Por Aortanis. Aortanis. El honor. Debes construir pilones adicionales. En los que se sumaron. El honor me guía. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tienes suficientes minerales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guíenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha convertido? Aquí estoy, en relación Agua, gracias Por ahí es cero Igual ¡Aquí estoy entre las sombras! ¡Mi corazón! ¡Campo de minerales agotado! ¡Infricante! ¡Campo de minerales agotado! ¡No tienes suficientes minerales! ¡Aquí estoy entre las sombras! ¡La justicia ha llegado! ¡Campo! ¡Energía insuficiente! ¡Aquí estoy entre las sombras! ¡Campo! ¡Ahí estoy entre las sombras! ¡Para mucho conocer! ¡No hay que salir! ¡No hay que salir! ¡Infricante! ¡Me encantó! ¡No hay que salir! Aquí estoy, entre las sombras ¿A cuánto vas a servir? ¿Requieres más gas de espeno? Aquí estoy, entre las sombras ¿Requieres más gas de espeno? ¿Requieres más gas de espeno? ¿Requieres más gas de espeno? ¿Recribes más gas de espeno? Estoy, aquí Aquí estoy Entre las sombras ¿Recribes más gas de espeno? ¡Verdorfin, verdorfin! ¡Verdorfin! 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 Aquí debes construir pilones adicionales Campo de minerales agotado Conciencia despierta Renacemos Pará de caza Aquí estoy entre las sombras No tienes suficientes vegas de esteno agotado Campo de minerales agotado Geyser de gas vesteno agotado No tienes suficientes vegas de esteno agotado ¿Qué? ¿Qué? No tienes suficientes vegas de esteno agotado No tienes suficientes vegas de esteno agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotados 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 agot No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Aquí estoy, entre las sombras. Ha llegado el portanaves. No tienes suficientes minerales. Investigación finalizada. No tienes suficientes minerales. Aquí estoy, entre las sombras. Aguardamos. Estamos listos. Procedamos. Aquí estoy, entre las sombras. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Ha llegado el portanaves. Aquí estoy, entre las sombras. No tienes suficientes minerales. Imagínate cuando vayamos a pelear. Va a quedar la caga. Estoy seguro. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. La justicia ha llegado. Esperando el llamado. Aquí estoy, entre las sombras. Campo de minerales. Campo de minerales agotado. Aquí estoy, entre las sombras. Aquí estoy, entre las sombras. Fui sapo. La gloria Ancestral renace. Reacción Ica establecida. Dispuestos para la victoria. Campo de minerales agotado. Investigación finalizada. Todo. Re... Dirígenes. Guíanos. Obedecer es mi misión. Comprendido. Todo. Renacemos. Obediencia. Servicio eterno. No. 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 La gloria Ancestral renace. Todo. Dirigen. Investigación finalizada. La base está siendo atacada. Lanzamiento nuclear detectado. Ori. Te manda una bomba. Lanzamiento nuclear detectado. Este es el males fermidos. No. No. Obedecer. Recuerda, se form schools y en la bantilla de habilidades. uniformaya temenamente fuera hastal. Un overreter. ¿Ademundo? T October en la granichtig나? No. La gloria. Como teragen. Aquí estoy, entre las sombras. No tienes suficientes minerales. Campo de minerales agotado. No tienes suficientes minerales. Campo de minerales agotado. La justicia ha llegado. La hora del juicio. Ha llegado el portanaves. Nazo. Lanzamiento nuclear detectado. La batalla está ganada. Lanzamiento nuclear detectado. No tienes suficientes minerales. Guíanos. Todos para uno. Estamos listos. A la victoria. Ha llegado el portanaves. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Campo de minerales agotado. Reacción híca establecida. El ser de gas mespleno agotado. Lanzamiento nuclear detectado. La justicia ha llegado. Reforzando la reacción híca. Ha llegado el portanave. Lanzamiento nuclear detectado. ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Glaser de gas mespleno agotado. Dispuestos para la victoria. ¿No tienes suficientes minerales? Lanzamiento nuclear detectado. Lanzamiento nuclear detectado. Aguardamos. Aguardamos. Campo de minerales agotado. Estamos en peligro. Retírate a las sombras. Retírate a las sombras. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Tus guerreros entablaron combate con el enemigo. Tampo de minerales agotado. Lanzamiento nuclear detectado. Lanzamiento nuclear detectado. Aguardamos. Amno. Pues lo concierto. Tampo de minerales agotado. Tampo de minerales agotado. av No tienes suficientes minerales. Campo de minerales agotado. ¡Ha llegado el portanaves! ¡Estamos en el río! Guíanos. Campo de minerales agotado. Dirígenos. ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Este es el momento! ¡Ya me veo paja! ¡La Azum! ¡Ha llegado el portanaves! ¡No tienes suficientes minerales! ¡La victoria espera! ¡La batalla está ganada! ¡La batalla está ganada! ¡Algún lugar! ¡A la victoria! ¡Preparado para el combate! ¡Sala! ¡Se ha servido a Alcala! ¡No te acuerde! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡La batalla está ganada! ZIP A la derecha Procedamos De acuerdo Ha llegado el portanaves Naa Asume Este es el momento Esta es muy más nuclear como esta no pey wey ¿Pah? A menos que pille a todo el ejercito asi de premio La guarda no hace que eras Pero igual depende de si ataca el nabal Un golpe de golpe de golpe Bueno yo me había expandido por todo Por toda la parte de arriba Ya me había imaginado Un golpe de golpe Un golpe de golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Error en los sistemas de defensa Error en los sistemas de defensa Ah, esta hueá de los carriles Mierda Por una vez tú Estamos listos Ya, bueno, me quedé sin me Shhh Ay, que negro Sí Cuidado Porque tus protocolias también